La muerte vestida de colores, con música y aromas, transitó por el corredor Reforma Centro Histórico en el desfile anual del Día de Muertos, esta ocasión en homenaje a los migrantes que han perdido la vida. Un verdadero carnaval de calaveras, catrinas, cráneos y otras expresiones culturales se organizó en la Estela de Luz, desde donde inició el recorrido. Ante miles de personas transitó un tramo de paseo de la Reforma, continuaron por Avenida Juárez hasta la calle de Madero y desembocaron en el Zócalo Capitalino, donde cerca de la dos millones de espectadores pudieron disfrutar del espectáculo místico y cultural. El desfile organizado por el Consejo de Promoción Turístico de México y la Secretaría de Cultura inició con el tema de la Gran Tenochtitlan, donde una parvada de colibríes inflables, hombres balsa y arcos escenificaron la mística de la migración, el tránsito y el último viaje. Con información de Gabriela Ávila e imágenes de Isaac Astruita, Notimex.